O su pinche madre Ooooooo Ooooooo Viste eso No, no, no Pues nada gente, vi que el video pasado Que su video de Free Fire les gustó bastante Espero que les siga gustando, si quieren ver más Free Fire en el canal Simplemente dejen su like, esta partida la jugué ya hace un ratito Gente, pero estoy jugando bastante por ahí por Nimo Para que me sigan el link acá abajo en la descripción Me está gustando el juego, yo sé que a muchísimos de ustedes Les gusta mucho, a pesar de las críticas yo lo voy a seguir jugando Porque me entretiene, me divierte Y creo que eso es lo importante Te recuerdo comprar juegos de G2A, ya saben compiten el link acá abajo en la descripción Código a Kim y nada compiten, disfruten muchísimo de este video A ver Vamos a meterle Bueno ya le he metido dinero al juego Vamos a ver si me puedo comprar el paquetito acá chingón El de, el que parece azteca acá Bueno si me salió de la tienda estuviera chingón Paquetes, vamos a meterle el paquetito De la azteca porque el chile si está chido Ya nomás Ok Venga Paquete Neolítico Equipar Ok, perfecto Ya lo tenemos Y vamos a jugar Ya una en modo clasificatoria No creo poder hacer algo Raza la neta Pero vamos a ver que pedo Esta buena, esta skin está buena O sea está bien mamado el vato Mira nomás que cuadrado Mira ese abdomen Madre mía Está buena, está buena, está buena Hola señorita ¿Cómo te va? Uy perdóname No era mi intención A ver Raza Como es competitivo tenemos que jugar super táctico No quiero caer en una zona donde caiga mucha gente Pero si quiero caer Pues en algo bien Vamos a caer atrás de Brasilia Les late Aquí en la costa En las casas de allá en la esquina A ver si es que llego Creo que las de allá no llego Pero a la que está aquí Sin problema si llego bro Ok, perfecto Ok, tenemos aquí mochilitas Luego, luego Casquito Pero que no me sirve de Ay, nivel Y nivel 3, eh Ok, aquí hay pistolita Ok, ahí hay alguien, eh Vamos a ver si podemos hacer Unas cuantas Aquí tengo que jugarlo más Verga ¿Dónde está el vato? ¿No puedo saltar esto, neta? Bueno, el saquito lo va a matar con la WMP No pude haber ido muy lejos, eh No lo veo, men Ok, perfecto ¿Qué pasa con el puntero ese? Perfecto Primera kill Primera kill en Este modo de juego, eh Pongo la MP40 Es la que dicen que está perra, ¿verdad? Esa mochila es mejor que la que tengo, ¿verdad? Simón Simón a la mona A ver si puedo matar a ese vato Agarro carro, ¿no? Simón se me va a ir Se me complica todavía muchísimo, eh Para moverme, para todo Me siento todo manquetas ¿A qué tengo ahorita? M60 ¿Y cuál está allí? M41 Más perra esa, ¿no? Sartenito ¿Qué pedo? Me bajé un buen de vida Vamos a usar el kill que tenemos Porque la gente no quiero ir así No, hombre Están viendo un manquetas Cuando su primera de Competitivo A la verga Le dio en algún lugar Pero no sé de dónde Simón Está aquí afuera Le di Le di uno en la cabeza, ¿verdad? Con este la voy a liquidar Ok Chingó a su madre Y lo maté con una persona chiquita, eh Ok Voy a agarrar los kits ¿Qué pedo con el vato? Ok, ok, ok A ver No sé qué está pasando, raza La neta No sé qué está pasando No sé qué está pasando Ok, está muertito, compita Ok, ok, ok Ahí la llevo, eh Creo que no estoy acá El probazo del mundo Pero llevo cuatro kills Ok Más kits Voy a usar un kit Porque igual tengo un chingo Y aquí hay más tirados Me traga raronguitos O algo así No sé dónde está, bro Hay otro vato aquí, eh Headshot Perfecto Voy a curar igual por aquí Hay un montón de... ¿Qué pedo? Si me muevo Se deja curar Andamos a tope de power Creo que es la mejor partida Que he quedado en toda mi vida Me puse palo mío, al parecer Ah, pistolas mejores Escar, bro Es mejor que... Es mejor que la que traigo, ¿verdad? ¿Cómo andamos, chat? ¿Qué? ¿Si juego bien o juego mal? ¿O qué pedo? Ah, esto mejora algo Pero la verdad no sé qué es La verdad no sé qué me mejore ahí Mejora el chaleco O algo así, ¿no? Ok, quedamos seis Llevo seis kills Esto se pone... Esto se pone emocionante Esto en este momento Se está poniendo como que muy emocionante Aquí venimos con la partida Aquí la Kim El... El indio Bueno, ¿qué soy? Soy más como un azteca, ¿no? Venga, venga, venga ¿Eres el Asus mexicano? ¿Quién es Asus? No lo conozco, bro Discúlpame Es sniper, ¿verdad? ¿Puedo cambiarla de corto alcance? Por el sniper, bro Simón Y pero ya no cambian las balas, ¿no? Voy a tirar más Arbusto ¿Ese cómo me lo pongo, raza? ¡A la verga! Soy un arbusto Hijo de su pinche madre Cae en la zona fea, eh Vámonos Uh, otro drop Busqué aquí ¿Cuántos drops caen? Y hay otra igual Ando súper equipadísimo, ¿eh? Hay que moverme un poco de aquí Porque ¿Dónde regularmente están los arbustos, gente? ¿Junto a un árbol? ¿Me puedo quedar aquí? Quedan cuatro, ¿eh? Uf ¿Esa es mi habilidad? Ah, ¿tengo habilidad? No sabía Un pinche pendejo ¿Qué quieres? ¿No quieres moritos o refrescos? No, pero gracias ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mira, mejor mete los chocoroles al... Ajá ¿Cuáles chocoroles, pendejo? Los que compré Hijo de su pinche madre ¿Viste eso? Shh, shh, shh No, no, no No, me vieron, me vieron, me vieron Hijo de su No manches No quiero nada ¿Eh? No quiero nada Eh, ahorita Sí, Simón, lo que quieras No Ok GG ¡Qué partidón! No manches Uh Me mamé con el snipe, bro La neta, bro Shit Y la grabé Eso es lo mejor del mundo, bro Wow Wow, wow, wow Bronce ¿Qué quieres? Pues es mi primera partida En... En competitivo, güey Estuvo... Estuvo buenísima Creo que eso... Eso no lo pueden negar Estuvo muy buena O sea, creo que... Creo que estuvo fenomenal Y la pila de la cámara se me está acabando Mmm Qué buena partida La neta, bro Me emocioné más, bro Nah, fue una partida O sea, eso no lo pueden negar Yo con una playera de PUBG, ¿ves? Esa Salud ¡Vamos a ver! Toma